Yo vengo de IBM, como les decían, estoy encargado de la parte de inteligencia artificial, en donde IBM ha hecho mucho en el tema de dato estructurado, si quieres Rafa, el tema de dato estructurado, perdón, que es lo que ven del lado izquierdo de sus pantallas, todo lo que es visión computarizada, reconocer a tu cliente, identificar cosas, y lo hemos hecho de una manera, como lo va a ver ahorita con Driverless AI también, es algo muy orientado al negocio. O sea que la persona, en este caso, por ejemplo, un médico que quiere identificar imágenes de la retina y detectar diabetes, por ejemplo, el médico no tiene nada de idea de data science, quizás mucho menos de cualquier persona que está aquí. Entonces, eso está hecho para que, en este caso, el experto pueda entrenar a un sistema, como eran los sistemas expertos en mi tiempo, no hace mucho. Y bueno, de ese lado tenemos cosas para retail, conocer a tu cliente, si una fila está larga, si hay gente esperando, cuánta gente entró, muchas cosas como para manejar imágenes, reconocimiento, videovigilancia, reconocimiento facial. Hicimos un evento en el autódromo hace poco con varios de nuestros clientes y hacíamos reconocimiento facial, sea usando plataformas open source. Por un lado, toda nuestra plataforma está preparada ya para open source. IBM hizo una inversión bastante grande hace varios años en temas de Linux y open source para soportar todo eso. Y por otro lado, pues también tenemos, como les decía, nuestras herramientas ya soportadas, basadas en algunos de los frameworks open source, TensorFlow, Keras, etc., para hacer redes convolucionales o hacer redes neuronales de algún otro tipo. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos nosotros para ofrecer. Igual, si alguien tiene más interés, como les decía, vamos a estar en el stand. Estamos platicando un poquito más de eso. Ya han estado mostrando algunas de las demos que tenemos para retail, en donde cuentan personas o hacen, ven, revisan una fila o ven si falta stock, algo que nos están pidiendo muchísimo los clientes, tomar una fotografía y decir, oye, ¿falta o no falta stock en este anaquel? Temas de ese estilo se están mostrando, más profundizando en el tema de dato estructurado. Y bueno, quiero agradecer a Rafa, que viene desde Mountain View, California. Él viene de una empresa, H2O. ¿Alguien ha escuchado de H2O? Ok, varios. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya ves, Rafa? Te conocen. Entonces, Rafa es el director de Technical Marketing. Él hace muy buenas demos. Hoy nos va a mostrar una demo. Vamos a ver un poco de la herramienta de driverless y una demo. Démosle la bienvenida, Rafa. Gracias. Muy buenas tardes. Yo vengo de los Estados Unidos. Esta plática va a estar en Spanglish. Entonces, yo nací allá, soy de padres mexicanos. Yo estudié allá, pero entonces se va a explicar en español y uno con otro término va a salir en inglés. Entonces, obviamente, aquí vemos que vienen a esta conferencia porque están trabajando con datos. ¿Y qué están haciendo con datos? A veces están haciendo sistemas informáticos. Quizás uno está construyendo sistemas informáticos, data warehouses, data lakes, Hadoop clusters, trabajando con datos on-prem y en la nube. Pero entre eso, hay un movimiento donde se quiere utilizar la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no es algo nuevo. Es algo que ha existido por bastante tiempo. Pero en estos últimos años hemos visto mucho desarrollo. Entonces, ya estamos viendo que lo que están emitiendo las empresas está creciendo por 300%. La gente que está buscando el talento como ustedes, que tienen el conocimiento, también está creciendo. Y como lo están viendo los CIOs, como lo están aprendiendo de prioridad, AI es una de las cosas que está allí de prioridad. Nuestra empresa se llama H2O.AI. Somos una startup de Silicon Valley. Tenemos como siete años en existencia. Tenemos dos productos. Un producto que quizás muchos de ustedes han usado en open source es H2O open source. A veces lo refiero como a H2O core. A veces se confunde poquito porque la empresa se llama H2O. El producto se llama H2O. También tenemos otro producto que se llama H2O dryless AI. Nuestra empresa está reconocida como expertos en el mercado de artificial intelligence. Somos reconocidos por Gartner, por Forrester, por ver más revistas. Somos una empresa pequeña que estamos en alto crecimiento. Ahorita estamos como 140 personas. Nuestro open source ya está siendo usado por 14,000 empresas. Hay más de 150,000 data scientists que están usando nuestras herramientas en cada día. Nuestra empresa empezó con un enfoque en el lado de finanzas. Entonces, ya ven que ocho de los diez bancos de los Estados Unidos están usando H2O en producción. Y de eso hemos desarrollado clientes en todas las industrias. Que sean en seguranza, en healthcare, en retail. Esta es nomás una lista pequeña de los varios clientes que tenemos. Cuando vemos el portafolio de H2O.ai, vamos a ver que tenemos el lado de open source. Este, que empezamos con H2O Core. El H2O Core es un motor de machine learning. Entonces, es un motor de machine learning que lo puedes usar en una máquina. O también lo puedes usar en un cluster. Entonces, esta tecnología puede correr con Hadoop, con Spark, con Kubernetes, en la nube, on-prem. También, ¿cuántos aquí están usando Spark? ¿De los que están usando Spark, cuántos están usando MLib? Entonces, más usando Spark, pocos usando MLib. Entonces, MLib es una library entre Spark que hace machine learning. Entonces, nosotros tenemos clientes que quieren usar H2O, pero también tienen un ambiente de Spark. Entonces, tenemos un producto que se llama Sparkling Water. El Sparkling Water no usa Spark. No usa Spark MLib, no usa Spark. Sparkling Water es un puente. ¿Por qué un puente? Porque lo que pasa con Sparkling Water, empiezas con tu desarrollo de Spark, conectas a tus data sources, construyas tus data frames, empiezas a manipular tus data frames, creas tus datos al punto que quieres empezar este proceso de machine learning. Entonces, tienes tu data frame en memoria. Y ahora quieres tomar el data frame en memoria y empezar un H2O frame. Entonces, Sparkling Water es el puente que te lleva del contexto del Spark data frame al contexto del H2O frame. Ya el H2O frame, ya entras a lo normal de H2O. Empiezas a procesar, desarrollar tus modelos. Ya que terminas, puedes tomar los resultados y ir otra vez en el puente de H2O a otra vez a Spark. Y también tenemos H2O for GPU. Entonces, como hace tres años empezó mucho el interés de deep learning, de neural networks. Entonces, y eso se utilizando de Happy Boots. La cosa con los Happy Boots, los neural networks no son los únicos algoritmos que se pueden utilizar. Entonces, empezamos con nuestros partners de NVIDIA. ¿Cómo podemos desarrollar más algoritmos para utilizar los Happy Boots? Entonces, allí empezamos a ver cuáles otros algoritmos que sería interesante poner en Happy Boots. Empezamos en la library H2O for GPU. Y en el lado, en este contexto, está el movimiento de los Happy Boots. Más algoritmos en Happy Boots. Tenemos bastantes clientes que hemos visto que han desarrollado aplicaciones. Pero esos clientes han tenido varios retos. Y vemos otros clientes que quieren empezar, que están con los mismos retos. Y en esto empezamos a ver cómo podemos ayudarlos con los retos que tienen para el desarrollo de aplicaciones de AI. Y empezamos el desarrollo de Automatic Machine Learning. Primero, el Automatic Machine Learning está dentro del H2O Open Source. Y todavía existe allí, en un nivel más básico. Y después, en un nivel más avanzado, existe dentro del Driverless AI. Entonces, ya hemos platicado que somos reconocidos como líderes en la industria. Lo que es interesante de H2O, no nomás somos uno que estamos en el mercado, pero mucha de la gente que está en nuestra competencia, y a veces son competencias, a veces son partners. O somos competition, que le dicen. Entonces, muchos de ellos también utilizan H2O, el Open Source. Entonces, cuando hablamos de esos retos que hemos visto en la industria, son tres retos que hemos visto. Uno, y primeramente, es el talento. Entonces, me platicaron que esta conferencia está llena, que se llenó. Qué bueno. Entonces, se está desarrollando más Data Scientists. Pero muchas empresas, lo ven como un reto, conseguir los Data Scientists para empezar este procesamiento. Y cuando hablamos de los Data Scientists, pues muchos Data Scientists, ya vemos que estoy trabajando con las universidades aquí en México, y están empezando programas. Entonces, quizás están haciendo nuevos estudiantes, quizás no tienen, tienen experiencia con teoría, pero no tienen mucha experiencia práctica. Entonces, están trabajando con Data Scientists, pues todavía le falta la práctica. Entonces, un reto es conseguir el Data Scientists. Entonces, el otro reto es que tengan la experiencia y el conocimiento para hacer un desarrollo a alto nivel. El otro reto que hemos visto es el desarrollo de los modelos. Y este reto viene en dos partes. La primera parte es el tiempo que requiere. Entonces, si, ok, quiero desarrollar un modelo, quiero escoger cuál framework, cuál algoritmo, quiero hacer todo el Data Wrangling que se requiere. Entonces, empiezo a escoger diferentes algoritmos, empiezo a ver el Hyperparameter Tuning de esos algoritmos, y se empiezan a construir varios modelos. Quizás se hace algo de Feature Engineering, y todo eso se requiere mucho tiempo. Y también en el lado de tiempo está el reto del hardware. Entonces, si empiezo a hacer modelos con datos más grandes y construir modelos, es algo muy intensivo en Processing. Entonces, si lo haces con CPU, quizás te toma tanto tiempo, pero que si se pudiera utilizar GPU para acelerar eso. Y la última cosa es en trust, en confianza. Porque si se desarrolla un modelo de inteligencia artificial para hacer decisiones, los líderes del negocio tienen que tener confianza a poner ese modelo en producción. Y en muchas industrias, no nomás es en la confianza de los líderes del negocio, hay leyes que gobiernan qué se puede poner en producción. Y un modelo quizás con mucha exactitud, que no se puede explicar, no a veces se puede poner en producción. Y si no se puede explicar, es quizás algo peligroso poner en producción. Y entonces, con estos tres temas, vimos el desarrollo de H2O driverless AI. Entonces, en eso queremos poner como un experto data scientist en una caja. Vamos a tomar el conocimiento, los best practices, los juristas que se pueden utilizar, de Kaggle Grand Masters en un producto, ¿verdad? Para facilitar el desarrollo. Para un direct scientist que está empezando, quizás elevarlo a un nivel más alto. Para un direct scientist que ya tiene bastante experiencia, es quitarle toda la cosa que toma mucho tiempo en el desarrollo, para que ellos puedan enfocarse en nuevos use cases, en las cosas interesantes en el desarrollo. ¿Verdad? Y podemos ver que este desarrollo, con la optimización de la herramienta, y la misma es, con la potencia de los GPUs, acelerar el desarrollo, el tiempo de desarrollo, que puede ir de meses a horas. Y el último es, vamos a empezar el desarrollo de inteligencia artificial, pero con primeramente la capacidad de tener confianza y la herramienta que desarrolle, para que se pueda entender qué está pasando en estos modelos. Y con eso vemos este driverless AI. Entonces, en esto vemos que tiene varios aspectos. Lo que debemos hacer más simple, entonces, con esta herramienta es una herramienta GUI, entonces, no vas a ver código, entonces, el demo no va a ser de código, va a ser una GUI que vamos a hacer, desarrolla muy alto, muy rápido. Entonces, se hace rápido, pero no más rápido, tiene que ser rápido con una exactitud alta. Y también que se pueda explicar los modelos. Entonces, vamos a hablar de unos use cases. Entonces, como hemos hablado, hemos visto varios use cases por varias industrias, finanzas, healthcare, marketing, manufactura, retail. AI se está utilizando por todos lados, y cada día más y más. Entonces, utilizando driverless AI, podemos ver cómo se utilizó PayPal. Vamos a ver a PayPal. Entonces, PayPal, ellos eran una empresa madura en el desarrollo de machine learning. Ellas ya tenían 10 años en el desarrollo de un modelo en particular, que hicieron bastante feature engineering. Utilizando driverless AI, vieron un mejoramiento de 6% de exactitud en su modelo. Pero para ellos, entonces, hicieron 10 años de desarrollo. Y usando driverless AI, vieron un mejoramiento en tres días. ¿Ok? Igual, este, Vision Banco es un banco en Paraguay que empezó a usar driverless AI hace como un año y medio. Entonces, Vision Banco está en su cuarta generación de AI. Empezó con herramientas como SPSS, con R, a un punto de control H2O, y después llegó a driverless AI. Y en cada paso, vieron un mejoramiento de menos tiempo con mejor exactitud. Entonces, obviamente, lo están usando para varias aplicaciones de risk management en el banco. Y ahora, con la capacidad de esa herramienta, pueden tomar más use cases con el mismo equipo. Entonces, ya están viendo cosas como en la línea de business de ventas, ¿verdad? De productos. Entonces, utilizando driverless AI, doblaron su propensity para comprar un producto del modelo que están usando. Este es un blog que escribió este Rubén Díaz, que es el Chief Data Scientist de Vision Banco. Y lo escribió en inglés y en español. Entonces, lo que es interesante de este blog es dos partes. La primera parte es que lo está viendo como un Kaggle Grandmaster en la caja, ¿verdad? Entonces, la historia de Rubén está medio interesante porque vio la herramienta de driverless AI, la empezó a explorar sin comunicarnos con nosotros, y cómo lo hizo es que encontró una competencia como parecida a Kaggle, donde él en el banco querían desarrollar un modelo de churn. Encontró la competencia, algo muy parecida a los datos que él quería. Entonces, tomó esos datos, los puso en la nube con driverless AI y empezó el desarrollo. Para la sorpresa de Rubén, llegó en octavo lugar, ¿verdad? En esa competencia, usando driverless AI sin comunicarse con nosotros. Para él fue muy sorprendente que pudo desarrollar un modelo rápido, en no mucho tiempo, con una actitud muy alta, ¿verdad? Entonces, acá vemos que es el tiempo que se ahorra, es el mejoramiento de calidad y la exactitud de los modelos. Entonces, lo que es importante es la rapidez que puedes llegar a la solución, pero no nomás la rapidez que llegas a la solución, la rapidez que llegas a la solución al nivel de la exactitud que se requiere en el negocio, ¿verdad? Y eso es lo que podemos hacer con driverless AI. Obviamente, hay use cases en todas las ramas, pero al último lo que queremos hacer en todas estas, queremos desarrollar una actitud de AI, ¿verdad? Y en eso, se queda el desarrollo del modelo y el deployment. Aquí es donde queda driverless AI. Entonces, se utiliza el machine learning workflow. Pero también pueden poner en producción los modelos, sea en batch o en tiempo real. Todo este sistema, obviamente, corre con IBM Power. Este es nuestro partnership con IBM, pero tenemos un sistema muy grande y rico de partners con que trabajamos. Cuando vemos esto del workflow de AI, vemos, ok, hay una parte de integración, de quality check, y después empieza el proceso iterativo del desarrollo del modelo. Entonces, empezamos en los features originales, después hacemos generar nuevos features, hacer feature engineering, hacemos hacer hyperprimer tuning, escogiendo varios algoritmos, y en ese proceso, llegar a un modelo que va a ganar. Driverless AI automiza este procesamiento. Entonces, con eso vamos a ver un demo. Bueno, entonces, no se ve el demo. Entonces, este es H2O driverless AI. Entonces, puedes empezar por, ok, vamos a agregar unos datos. Aquí vemos varios connectors que existen. Hay más que tenemos. Puede ser un file system, puede ser un object store en la nube, puede ser Snowflake, KDB, un base de datos relacional. Entonces, en eso, vamos a hacer un modelo de, vamos a ver un riesgo. Entonces, vamos a tratar de entender esta aplicación. Entonces, lo que tenemos es, es un banco que tiene crédito. El crédito queremos hacer predict quién va a pagar y quién no va a pagar. Entonces, queremos ver cuáles características son importantes en este caso. Entonces, aquí vemos unas estatísticas de los diferentes features. Entonces, el ID es continuo, el balance, pues, la mayoría tienen menos dinero en su balance que los demás. Tenemos unas clasificaciones de los otros, el sexo, male and female. Igual vemos unas características de cómo pagan. Entonces, hay unos lag features de pago. Entonces, pagaste el último vez, pagaste hace dos meses, pagaste hace tres meses. Parecido también tenemos el bill amount. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto debías el último vez? Hace dos meses, tres meses, cuatro meses, etcétera. ¿Y cuánto estás pagando? ¿Cuál es tu historia de pagos? Y al último, el patrón que queremos identificar, este driver's AI está enfocado en supervised learning. Entonces, el patrón es, ¿y si se da el pago o no? Bueno, entonces, con eso, vamos a poder empezar con las visualizations. Entonces, estas visualizations, Leland Wilkinson, ¿cuándo conocen Gigi Platt? Bueno, el arquitecto de Gigi Platt es Leland Wilkinson. Ese mismo Leland Wilkinson fue a Tableau. Ahora es el arquitecto de las visualizations dentro de este driver's AI. Y lo que está haciendo Leland estos días es, quiero usar AI para hacer AI. En particular, quiero usar AI para identificar los patrones dentro de mis gráficas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cada vez que corremos esto, con diferentes datos, no siempre te dan las mismas gráficas. Dependiendo en tus datos, te dan diferentes gráficas para tratar de explicar los patrones. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver outliers. ¿Verdad? Podemos ver cuál es el outlier. Entonces, podemos empezar el proceso de calidad. Si lo que vamos a empezar con el experimento es racional, podemos ver como correlation graphs. Entonces, el rojo es mejor. Entonces, vemos un correlation alto entre cuánto pagas en el mes y cuánto debes. Vemos un correlation más bajo entre estos factores. Y vemos que hay unas cosas que no hay correlation. Entonces, puedes ir por ese procedimiento para ver, entender los datos y verificar, hey, si tenemos algo bien para hacer un experimento. Entonces, con eso, ya podemos empezar a construir un modelo. Y con eso, este, voy a hacer predict. Entonces, en la prediction, empezamos con algo muy básico. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuántos roles tienen? Y dime cuál es el ejemplo que puedo empezar. Y con eso, puedo decir, OK, el ejemplo está en el label data es el default payment. Y ya con esto, me da varias opciones. Entonces, aquí podemos ver los algoritmos que podemos utilizar. Entonces, XGBoost, LightGBM, TensorFlow. Y los voy a aprender todos para utilizarlos. Entonces, aquí tenemos un algoritmo genético que utilizamos para optimizar el procedimiento del modelo. Hay un rango de 1 a 10 en actitud, tiempo y interpretabilidad. Si subo la exactitud, cambia los algoritmos que utilizo. Si subo la interpretability, entonces quizás quita el model ensemble, el último. Y cambia también el tipo de feature engineering que hacemos. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de esto con estos puntos. Y voy a empezar un experimento. OK. Se está empezando el experimento. La primera cosa que pasa aquí es que vemos que hay un ID column y lo hace drop. También vemos un ambiente donde hay memoria, CPU y GPU. Entonces, esa máquina tiene cuatro GPUs. Hemos pasado 21 segundos y ya tenemos como ocho modelos construidos. El modelo que está ganando ahorita es LightGBM. Pero igual podemos ver los otros modelos. Aquí es GLM. Entonces, está usando diferentes algoritmos. Tenemos un leaderboard. Un leaderboard de los feature importance. Entonces, aquí se ve que estos son los originales y este es un feature que está engineered by driverless AI. Como va evolucionando el algoritmo, se empieza a ver más y más features que están engineered by driverless AI. Entonces, esto va a tomar algo de tiempo. Con eso, cuando se termine, vamos a ver el resultado que ya está terminado. Este es como el cooking show, ¿verdad? Lo meto al horno, saco al otro, ¿verdad? Entonces, ya que se termine, obviamente podemos ver el ROC curve para ver la exactitud, Precision Recall, Lift, Gains, KS. Los podemos ver un resumen de cuántos, qué tipo de feature ingeniería se usó, cuántos modelos fueron construidos. Pero a la misma vez, puedo ver, puedo hacer deploy el modelo. Entonces, hay una opción de deploy el modelo en Java o en Python. En Java, es una cosa que se llama Mojo, que es una binary representation del modelo. Podemos ver un reporte de qué se construyó. Pero también podemos hacer interpretar el modelo. Entonces, en el interpretar el modelo, vamos a ver un dashboard. Entonces, aquí vemos que para explicar el modelo, vamos a hacer unas técnicas, unas técnicas directas en el modelo. Entonces, vamos a hacer técnicas como Shapley y Feature Importance. Entonces, cuando ves algo como Shapley, Shapley te da la importancia positiva y negativa, ¿verdad? y también construimos unos circuit models. Entonces, usamos técnicas como Lime y Decision Cheese y Random Forest. Cuando vemos el dashboard, este es un dashboard interactivo. Entonces, en este caso, podemos escoger un ejemplo de una persona. Entonces, aquí estamos viendo que este es el número 23,898 y vemos Feature Importance, pero te da dos, a dos niveles, te da el global y el local. Entonces, en este caso, el pay zero para el local, para ese individual, no fue tan importante como los otros, ¿verdad? También, este, vemos, este, los Reason Codes. Entonces, ¿por qué llegamos a nuestra decisión? Porque no se hizo el pago de la última vez, no se hizo pago hace seis meses y no se hizo pago hace cinco meses, por eso decidimos, no dar el préstamo, ¿verdad? Y al último, cuando se escoge, también podemos ver el Decision Tree, cómo llegamos a nuestra decisión de este, del resultado. Esto todo se hace automáticamente. Entonces, este, con eso, entonces, ¿qué, qué, 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 vimos? Vimos que rápidamente construimos diez modelos usando GPUs a una exactitud, ¿verdad? Eso va a seguir corriendo, al último te va a ganador, pero ya que se termina, rápidamente puedes ir a hacer, a ver, inspectar, atender ese modelo y también, si estás bien con ese modelo, tenemos el paquete para poder hacerlo deploy en producción. El paquete de hacer producción le llamamos un pipeline. El pipeline incluye el modelo y el feature engineering que lo tienes en Java y en Python. Entonces, con esto, este driverless AI intenta atomizar el proceso de machine learning y lo hace más rápido, más simple, con mejor exactitud, ¿verdad? y con explicaciones core, parte del... de la...